Bienvenidos a la Cruz de Realidad con Luis Vicente León. Luis, bienvenido a Mérida y la pregunta es, ¿estamos mal, vamos bien? ¿Estamos bien, vamos mal? ¿O no sabemos hacia dónde vamos desde el punto de vista del crecimiento económico per cápita y de la no diferenciación lineal de la discriminación? Bueno, primero siempre es un placer estar aquí en casa. A ver, el tema es muy simple. Venezuela, del año 2013 al año 2021, perdió 75% de su Producto Interno Bruto. Una de las destrucciones más importantes de valor en la historia de América Latina. Por lo tanto, nunca podemos decir hoy que Venezuela está bien. Hay una destrucción de valor, de infraestructura, de ingresos de la población, un deterioro terrible incluso de los procesos de educación en Venezuela. Por lo tanto, la situación es una situación negativa. Sin embargo, lo que sí es importante entender es que en el año 2021, el proceso, la propia realidad, la propia crisis, generó unos estímulos a la apertura, a la apertura de cambiarios, a la apertura de precios, a la deshostilización del sector privado, que ha generado una independización de la economía y la política. Y esa independencia entre economía y política ha hecho que la gente empiece a buscar qué hacer, cómo producir, cómo invertir, cómo crear, cómo innovar. Y eso es una buena noticia. No está resolviendo el problema. No estamos en realidad frente a un cambio que nos hable de regresar a lo que estábamos en el año 2013. Pero lo que sí es verdad es que Venezuela está comenzando a reestructurar su sociedad en la busca de cambios económicos y de infraestructura que pueden ser muy útiles a futuro también para el cambio político. ¿El crecimiento es lineal o desigual? No, es un crecimiento completamente heterogéneo. Los sectores de entrada en un país donde el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y se presenta una gran sobrevaluación cambiaria. Tú tienes grandes ganadores y grandes perdedores. Por ejemplo, todo el sector de comercio, distribución, tecnología, salud, son sectores que han podido tener un gran estímulo. Incluso estímulo por la dolarización, estímulo por la entrada de recursos, estímulo por las importaciones. Pero el sector industrial, productivo, el sector de generador, de valor interno, está muy afectado. Y hay una diferencia muy grande también en la población. La población que tiene ingresos en dólares y la población que tiene ingresos en bolívares. Esos son dos mundos. Cuando tú tienes ingresos en moneda extranjera, tienes la capacidad para poder surgir tu crisis. No así, lamentablemente, en el campo de la población que sigue atada, por ejemplo, a un retiro, a una beca, a un salario en bolívares, que evidentemente se enfrenta sin posibilidades a una economía carísima. ¿Mensaje final a los que desean emprender en este país a pesar de la capacidad? Yo creo que el país básicamente está buscando su rumbo. La economía es rebelde. A lo mejor las sociedades se rebelan mucho menos que la propia economía. Y creo que la economía está buscando su causa y lo va a conseguir. Yo creo que sí hay que apostar en el tema económico, solo que hay que entender a dónde. Muchas gracias. Han escuchado a Luis Vicente León en La Cuida Realidad. Suscríbete al canal Jim Morantes en YouTube.